Ya tenemos organizada la edición de Corso 2016. Como el señor Intendente anunció, se va a realizar el fin de semana de carnaval. La Comisión ha decidido, evaluando que los días martes y miércoles hay mucha gente que trabaja, se decidió hacer la sábado y domingo, que tiene mayor afluencia de público. Así que se va a realizar los días 6 y 7 de febrero. Bueno, los corzos van a ocupar el recorrido habitual entre las calles Alem y 25 de mayo. Y se ha modificado muy poco el reglamento de inscripción que comenzó esta semana, en el día de hoy hasta el día viernes. Todos los interesados en participar van a pasar por dirección de cultura y van a retirar unas planillas de inscripción. Cada uno dentro de las categorías. Las categorías se mantienen las de años anteriores. Solamente se sacó la categoría de carroza dicharachera, porque es muy similar a la de carroza jocosa. Así que dejamos esa sola, eliminamos, porque tampoco había muchos inscriptos. Van a tener primero y segundo premio. Se decidió eliminar el tercer premio, que también en algunas categorías quedaba de cierto, no había tantos participantes. Tenemos carrozas, carros de ingenio o artesanales, artesanales quiere decir todo elaborado. Murga con música, comparsas con música, comparsa infantil con música, y luego los disfraces, que tenemos disfraces artesanales, individuales, infantiles, y las máscaras que también le pusimos la aclaración, a diferencia de años anteriores, que tiene que ser artesanal. O sea, el niño participa con una máscara, pero hecha, no comprada, que tenga algún valor. Entonces por eso va a tener su premio por participar. Son niños, le restringimos ahí también la edad, de 6 a 12, niños en edad escolar, porque retiran una mochila con útiles. Y la máscara tiene que ser artesanal. O sea, tratamos de perfeccionar el fin que tiene participar con algo hecho para los carnavales. Murga con música, recibirán por participar 6.000, comparsa adultos con música 6.000, comparsa infantil con música 3.000. Y los premios a las carrozas, el primero es 27.000 y el segundo 21.000. El carro de ingenio quedó el primer premio 5.000 y 3.250 el segundo premio. Son premios interesantes. Es muy breve el tiempo, desde el 10 de diciembre comenzó esta gestión, pero vamos a cumplir con toda la mayor responsabilidad. Ya estamos trabajando, tenemos semicontratadas ya a contestarnos las comparsas mayores. O sea, el espectáculo central que va a ser, como siempre viene, de Santa Fe, alguno de Lincoln, y están a confirmar en estos días. Pero esta semana, entonces, ya pueden pasar todos los interesados por dirección de cultura. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.